Bien, ¿la viste, eh? Qué extraño. ¡Ay, canita! ¡Oh, canita! ¡Puedo pasar de ahí, ya! ¡Puedo lo canteí, mejor de la vuelta! ¿Están sentados? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Dios, un pozo! ¡Dialadita, pasé! ¡Como tú! ¡No, sí! ¡Están sentados, ya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!